El ministro Iván Velásquez, junto a las fuerzas militares de Colombia, estuvo a bordo del buque Camfert, misión médica y humanitaria que beneficiará a 8.000 cartageneros, gracias a cooperación bilateral de Colombia y Estados Unidos. El buque estadounidense estará en Cartagena hasta el 19 de noviembre y beneficiará a personas de bajos recursos y población migrante. El pasado 11 de noviembre el buque hospital USMS Camfert arribó por primera vez a Cartagena con el motivo de brindar servicios de salud de manera gratuita, como cirugía general, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, atención primaria, medicina preventiva, tratamientos dentales, exámenes de optometría, además de educación en salud pública. Camfert cuenta con la participación de 900 médicos militares estadounidenses, 90 voluntarios de países amigos, 80 soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos y 50 militares estadounidenses. El buque fue adquirido por la Marina de los Estados Unidos en 1986 y hoy proporciona atención humanitaria. Colombia es la tercera parada que realiza este 2022 tras haber estado en Guatemala y Honduras. Noticia en Desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.